Música 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 Párense porque nos vamos, ha llegado el momento Antes de que solpunte la luna Porque si no nos agarra la noche Y ya no vamos a poder caminar Música 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 ¡Muchas! ¡Ata, Tata José Manuel! ¡Cortés Jiménez! ¡Y su retorada María! Ernestina Morales García les hacemos la invitación para que nos acompañen a partir del día 22 del presente mes 2023 para dar inicio con la capitaneada y la Comunidad de Progreso ¡Vamos a ir a visitar esas caras de chacua María! ¡No me lleves! ¡No quiero ir! ¿Por qué María? ¡No quiero ir porque ahí está el que me hizo tu nene! ¡Vamos! ¡No soy su papá! ¡No es tu bebé! ¡No! ¡No eres tú! ¡Mucho tiempo lejos! ¡Y me vino el que me hizo este bebé! ¡Y tú no eres su papá! ¡Por yo no quiero ir porque te peguen! ¡Caramba! ¡Con razón salió muy güeritos! ¡Y tú decías que salió a tu bisabuelo! ¡No! ¡No tenía que ser él tampoco! ¡Ya! ¡Entonces vamos para que! ¡Miren el gasto a esa cara de chacua! ¡Eso es cara de chacua! ¡De progreso! ¡Y de chacatoco! ¡Ahorita está llegando que le dé un garrotazo! ¡Buena! ¡La última vez! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Maria! ¡Vamos a llegar aquí nuestra terrena! ¡Aquí vamos a trabajar! ¡Aquí vamos a visitar la casa del señor amigo Cala de Tabla! ¡Es una comunidad de progreso! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir al acampamento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!